Gan la mina mana, con la mani la mato la mana Uh, 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 pelondo O chiquita banana mala Gan la mina mana, con la mani la mato la mana Uh, 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 pelondo O chiquita banana mala Gan la mina mana, con la mani la mato la mana Uh, uh, pelondo O chiquita banana deposits ¡Gracias! 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 ¡Gracias!